Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Beto Ramírez, soporte técnico nacional de la marca Rex y les quiero platicar sobre este producto que va a llegar a nuestro país. Yo la verdad, ando muy contento por este amplificador que casi no presenta temperatura. Es un amplificador estable a un ohm que te da 1500 watts RMS y tiene todavía la capacidad de que se puede utilizar en un sistema de link con otro amplificador del mismo modelo para que obtengas 3000 watts RMS. Lo más impresionante de esto va a ser el super precio que va a tener. Vienen super económicos y con una calidad excelente. Entonces espero que se vayan a probar este amplificador de 1500 RMS marca Rex. Mi nombre es Beto Ramírez, muy buenas tardes. Amigos, ya estamos haciendo la prueba con este amplificador de 1500 RMS. Es un amplificador estable a un ohm y vamos a arrancar los 6 bajos con un solo amplificador a 1.33 ohms. Este amplificador nos tiene que entregar 1500 RMS a un ohm y vamos a ver más o menos qué tal hace flex, qué tal trabaja, qué tal se escucha la potencia de este pequeño y poderoso amplificador marca Rex. Centro fazer einen octubre a 1.33 ohm y va a 10 ocellos, 5 ocellos, 1 Henry en las que miden руки. Siops vamos a ver el el otro. 그냥 es un comienzo. ice el clima que que 9 20 21 50